Bienvenidas a Bellas al Instante, mi nombre es Marta Zanabria, creadora de Rizos y Crespos Bogotá. Hoy les vamos a contar los tips para el cuidado y manejo del cabello crespo, cómo lo deben llevar. Bueno, primero, un buen corte de cabello. Recuerden que el corte de cabello lo debemos siempre hacer en seco, nunca ni en húmedo ni en mojado. Segundo paso, segundo tip, tener un buen lavado de cabello. Si tenemos un buen lavado de cabello, no vamos a maltratar la hebra capilar. Tercer tip, el tercer tip es realizarnos nuestras definiciones adecuadamente, ya sea con el cepillo o hacer nuestra definición rizo a rizo de acuerdo a la necesidad de cada cabello. Cuarto tip, recordemos hacer hidratación cada ocho días a nuestro cabello que lo necesita. El quinto tip, recuerden hacer un secado adecuado al cabello y no tocar nuestro cabello para no generar frizz ni para soltar la onda. Sexto tip, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a dormir adecuadamente. Recuerden que dormimos adecuadamente con las indicaciones que ya les hemos contado anteriormente. Vamos a tener unos rizos perfectos y duraderos. Recuerden que para tener nuestros rizos hermosos con estas recombinaciones, adicionalmente que todas no tenemos el mismo tipo o patrón de rizo. ¿Cuántos patrones de rizo existen? Existen ondulados, existen rizados, existen crespos y existen el afro. Entonces cada uno de estos tipos de rizo lo podemos llevar adecuadamente con todos estos consejos que les hemos dado y si los siguen adecuadamente cada uno va a empezar a lucir su tipo de rizo que ya los vamos a mostrar que se pueden lucir bellos y definidos. Bueno, de acuerdo a los tipos de rizos que les venía contando y que estábamos hablando, les presento al equipo de Rizos y Crespos Bogotá, donde todas pueden identificar que todas tenemos diferente tipo de rizo, que todos los rizos se pueden manejar, que todas las características no son iguales, que si seguimos paso a paso los cuidados que les hemos contado durante los diferentes programas, vamos a tener unos rizos lindos y hermosos para poderlos lucir. Gracias por acompañarnos, los esperamos nuevamente en un nuevo programa. Recuerden que habla Marta Zanabria, creadora de Rizos y Crespos Bogotá. En pantalla les dejamos nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como Rizos y Crespos Bogotá. Los esperamos para consentir tus hermosos rizos. Gracias por ver el video.